Ya se aburrió del cabello largo. Ya quiere estar más práctico. No importa que le hagas, ¿no? No se va a molestar, ¿no? Pero dígale al público qué tamaño usted quisiera. Lo corta más. Por lo menos acá. Práctico. Sí, práctico. ¿Ya usted se aburrió de este cabello largo? Sí, perfecto. Ya. Wow. Se acaba de temir. Sí. Se acaban de hacer las ganas. Hace... Poquito. Poquito. Ocho, diez. Y no le gustó su look. Sí, pero ella tenía la cita contigo ahí. Es más especial. Sí. ¿Qué es? ella está preocupada por su foto mínimo qué tal qué tal wow qué sexy tiene que irse con su malla puesta y se lo quita en su casa hay mucha humedad ¿te gustó? sí ahora la historia mi amor